¿Cómo quieres que te quiera? Tengo alguien por quien dar mi corazón Te amé mucho, no lo niego Pero todo ya pasó Mejor vete y no regreses Tú no mereces mi amor Trataste de flechar mi corazón Pero te falló Pensando que por siempre es solo tú Tendrías mi amor Ahora yo me siento un cazador Cazador de amor Y en el amor que tengo hoy Soy un ganador Cazador de amor ¿Cómo quieres que te quiera? Si de mí te burlaste ayer ¿Cómo quieres que te ame? Si te marchaste también No me pidas que remueva La herida que me sanó Ahora que tengo a alguien por quien dar mi corazón Te amé mucho, no lo niego Pero todo ya pasó Mejor vete y no regreses Tú no mereces mi amor Te ataste de flechar mi corazón Pero te falló Pensando que por siempre es solo tú Tú tendrías mi amor Ahora yo me siento un cazador Cazador de amor Y en el amor que tengo hoy Soy un ganador Cazador de amor Cazador de amor Cazador de amor Cazador de amor